Ahora que Grecia ha pasado a un segundo plano, al menos por el momento, las bolsas podrían caer en la tentación de pararse, salvo por el hecho de que el programa de compra de activos, de compra de bonos del Banco Central Europeo se pone en marcha este mismo mes de marzo, según los expertos de Banco Inter. Esto significa que inyectará aproximadamente 60.000 millones de euros al mes en bonos soberanos, lo que tendrá como consecuencia un impacto positivo para las bolsas. La firma de inversión asegura que las tasas internas de rentabilidad, los llamados TIR de los bonos, caerán aún más y eso tendrá una doble consecuencia sobre las cotizaciones de las compañías. Por una parte, las valoraciones mejorarán ya que los flujos estimados se descontarán a tipos inferiores a los actuales y, por otra parte, las inversiones en bonos se desplazarán hacia las bolsas, consecuencia de la presión del dinero del Banco Central Europeo. Es decir, una vez las TIR de los bonos se reduzcan, lo suficiente será lógico realizar algunos beneficios y buscar activos con mejores perspectivas. Es a partir de ese momento cuando las bolsas aumentarán aún más su atractivo, especialmente aquellas compañías con altas rentabilidades por dividendo. Entre ellos, Bank Inter destaca algunos nombres como Endesa, Iberdrola, Enagaz, Red Eléctrica, BME, Mafre, CaixaBank, BBVA, Ferrovial, Avertis, Técnicas Reunidas y Allian. Dicen estos expertos que, aunque no necesariamente todos estos valores tienen una recomendación de compra, su atractiva rentabilidad por dividendo, por dividendo en coincidencia con el lanzamiento efectivo del QE europeo hará que el mercado las favorezca a corto plazo. Para Bank Inter el aspecto del mercado es lo suficientemente constructivo como para preguntarnos qué se nos puede estar escapando y puede que sencillamente las cosas sean como parecen. Gracias por ver el video.